Ya te digo. ¿Sabes algo guapo yo en la tele? Con gafas. ¿Oh sí? Yo compré una de esas. Ahora sí, ahora sí. Esos ojos que tenía el guardado ahí, escondidos. Mira esas cinco, se parece a Mau cuando le metió el Barcelona. Cinco, mira, le enseña... ¿Eres catalana? Porque le está enseñando los cinco. Pues pareces catalana. Cinco, cinco le metió el Barcelona al Madrid. Cinco, Mau. Cinco estrellas. Tú prefieres la paella, ¿no? Yo creo que la paella prefiere, pero socarrada. Pero la próxima vez la tiene que hacer ella. La paella, te digo la...